Desde la Gobernación, la Secretaría de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente lanza la alerta naranja por riesgos muy altos de incendios forestales. El Sistema de Alerta Temprana de Incendios Forestales, conforme a la Ley 602, Ley de Gestión de Riesgo, emite la alerta naranja originada por incremento de emergencias de incendios forestales y las condiciones climáticas propicias para la propagación de los mismos. Por lo tanto, enmarcado en la Ley de Gestión de Riesgos, se sugiere a los gobiernos autónomos municipales iniciar la activación de mecanismos de comunicación y difusión a los pobladores susceptibles de ser afectados por los riesgos potenciales. Activar los protocolos a seguir en caso de presentarse situaciones de desastres o emergencias. Sí, para el día de hoy, para las primeras horas de la mañana, nuestro sistema de alerta temprana ha registrado 70 focos de quema. Estos focos de quema no siempre son incendios forestales, puede tratarse de quemas controladas. De estos 70 focos de quema, 54 focos son persistentes. ¿Qué quiere decir? Que se lo ha registrado el día de ayer y persisten hasta el día de hoy. De estos focos persistentes, nosotros a través del sistema de alerta temprana de la gobernación, vamos a hacer la alerta a los municipios para que ellos puedan verificar in situ y reportar si se trata de una quema controlada o de un incendio forestal. En lo que va del mes, ya tenemos 2.773 focos de quema y el acumulado en la presente gestión es de 13.541 focos de quema. Gracias.